Buen día mis señores del canal de youtube dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todos los temas de interés los tips cápsulas que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social estamos a inicio de año y queremos seguir tocando temas relacionados con las declaraciones de renta son muchas las personas que nos escriben en diferentes partes del mundo de países como hondura nicaragua salvador puerto rico eeuu venezuela colombia son demasiados los países que nos escriben pero como lo sigo diciendo nos escriben en el canal de youtube son pocas las veces que yo respondo a través del canal de youtube para que se le pueda atender de la forma como ustedes merecen en la parte de abajo de este vídeo aparece nuestro instagram en el instagram hay profesionales que estarán dispuestos a responderle lo que ustedes necesiten bien siguiendo el tema de las declaraciones de renta como les decía siempre trato de hablar en mi canal de youtube de situaciones que pasan que pasan el día a día para hacer este canal más ameno veo que cada vez seguimos subiendo estamos llegando ya a los 6 mil 500 suscriptores hoy voy a hablar de un tema reciente de un cliente que llegó por un caso un caso un caso legal él tenía un inquilino el inquilino no había pagado debía como casi 8 mil dólares pero cuando yo empecé a pedirle por las pruebas que yo necesitaba como abogado para interponer la demanda civil de lanzamiento por mora como con retención de bienes en la esfera municipal ya hemos hablado en temas anteriores el lanzamiento por mora con retención de bienes no es el tema que vamos a repetir pero lo que sí cuando yo me metí yo le pedía a la administradora el número de root y el need para verificar en la dgi me di cuenta que esta persona tenía 6 años que no había declarado renta bien vuelvo para atrás hay muchas personas que cuando compran un inmueble lo que le dicen a su abogado es que le constituya una sociedad anónima una sociedad anónima donde en vez de ser una persona natural la dueña la que va a ser dueña del inmueble va a ser la sociedad anónima y muchas personas hacen eso que es un tema que vamos a hablar con más profundidad las personas lo que piensan es que ok hago una sociedad anónima de un apartamento una casa un terreno y cuando yo la vendo yo solamente hago un cambio de junta de accionista bueno eso no es del todo cierto que vamos a hablar más adelante este tema pero lo que tiene que tener presente las personas que hacen eso de crear una sociedad por un inmueble es que todos los años ustedes tienen que preparar una declaración de renta lo que yo les recomiendo a las personas dueñas de apartamento casa cualquier inmueble que tengan una sociedad es que usted lleva una contabilidad real de ese inmueble de esa sociedad un ejemplo hay muchos clientes míos que tienen apartamentos con una sociedad y devengan un ingreso el ingreso por alquiler entonces usted tiene que decirle a su contador que de enero a diciembre contabilice eso como un ingreso y también le incluya los gastos hay personas que bueno es el importante de este canal de responsabilidad social que nosotros llamamos le llamamos la atención para que las personas no caigan en errores que le puede costar mucho dinero en panamá hay una unidad que se llama de la fiscalía la unidad de la delincuencia organizada cuando usted no pueda sustentar correctamente ante una autoridad competente lo que usted ha recibido en su cuenta bancaria usted puede estar en un problema y cuál es el problema el problema de que si no justifica entonces se le puede abrir una investigación penal por blanqueo de capitales enriquecimiento injustificado y usted puede tener un problema por eso que en el día de hoy yo le recomiendo que todo lo que usted reciba en sus cuentas bancarias usted lo presente en su declaración de renta para que se evite problemas a futuro si usted no justifica el dinero que tiene en banco entonces el banco ya sea cualquier banco de la localidad le va a cerrar la cuenta bancaria entonces resumiendo todo el dinero que entre a una cuenta bancaria en panamá en algún momento un banco lo va a llamar y le va a decir señor aníbal guerrero necesitamos que usted nos justifique el dinero que ingresó en la cuenta bancaria y si el dinero es bastante entonces usted tiene que buscar la forma de justificar el dinero 1. 2. Recuerde que una sociedad anónima que es dueña de un inmueble tiene que presentar declaración de renta si usted no presenta la declaración de renta y después de 6 años como le pasó a mi cliente usted tiene que pagar una multa de 500 dólares por cada año entonces no tiene sentido que usted pague impuestos por desconocimiento lo que pasa es que algunos abogados tal vez yo lo maneje a la perfección porque yo no solamente soy abogado yo también soy contador público autorizado cuando el abogado le crea a la sociedad nunca, bueno no sé, es lo que yo he visto nunca le dice al que le creo la sociedad que tiene el compromiso de presentar una declaración de renta jurada y no solamente eso si usted tiene una sociedad anónima de un inmueble y le sacó un aviso de operación también tiene que presentar su declaración de renta al municipio si usted no presenta esa declaración de renta al municipio tiene una multa también ojo, una multa de 500 dólares ante la Dirección General de Ingresos y una multa de 500 dólares ante el municipio nosotros somos contadores públicos autorizados abogados y corredores de bienes raíces abajo están nuestros teléfonos para cualquier consultoría en esta rama estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower piso 5, oficina 527 Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!